Lamentablemente en política hay extremos que se unen. Por un lado la extrema derecha que dice sí a la minería a cualquier costo. Yo vengo de Ancash y querían explotar Tajo Abierto a 200 metros de la laguna de Conococha, que es la tributaria de Río Santa y que alimenta Chavimochichinecas y toda Valle del Santa. Y por otro lado la extrema izquierda que dice no a la minería. Creo que nosotros tenemos que fomentar el diálogo, debemos defender la ecología, la vida, el medio ambiente, pero hay que hacer entender también que el Perú además de agrícola es un país minero y que sin la minería se detiene el desarrollo, se detiene el crecimiento. Y no solo eso, podríamos sumirnos en una gran crisis que afectaría a todos los peruanos. Yo creo que no hay actividad del hombre que no afecte la naturaleza, todas las actividades. La idea es cómo las minimizamos, cómo hacemos que no ocasionen daños a la población, a las plantas, a los animales, a la vida, al hábitat, a la ecología. Eso se puede hacer con la tecnología. Yo no creo que esté acertado, hombre o mamá, ni mi amigo, pero imagínese usted que suspendamos la minería en el Perú. Volveríamos, no sé si a la época de las cavernas, o quizá nos estaríamos albanizando. Entonces, me parece una posición un poquito exagerada. Yo creo que con un gobierno firme, nacionalista, honesto, se puede lograr acuerdos con las mineras para que estos proyectos se materialicen respetando al poblador y respetando el desarrollo del mismo. Gracias.